La, 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 la La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Septiembre, mes de la Biblia Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los puétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Proyecto Darash Proyecto Darash Un espacio de aprendizaje para todos Impartido por el presbítero Carlos René Morales Lara De la Fraternidad Misionera de María Emaús Radio Un encuentro con la palabra de Dios La Biblia es como nuestra cuma Con ella hay que echar podar Paz y bendición queridos hermanos y hermanas Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del tema 9 Que afronta el canon de la Sagrada Escritura O el canon de la Biblia Les recuerdo los instrumentos para este estudio El manual del CEPAV La Sagrada Escritura Y su cuaderno de notas Así es que este tema será un complemento de lo que ya vimos En la lección anterior Que era como una especie de introducción A este tema importante pero a la vez complejo Del canon de la Biblia Para iniciar invocamos la presencia del Espíritu Santo Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Toma mis manos Para que comprenda el mensaje de la palabra Para que sienta la profundidad del amor divino Para que camine abriendo mis manos A los que necesitan curación y misericordia Ven Espíritu Santo Aumenta mi fe en el Dios que ama a todos Santos y pecadores Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades Limitaciones e incapacidades Ven Espíritu Santo Yo solo sé que no puedo hacer nada Acompáñame, guíame, llévame Para que pueda llegar al abrazo del Padre Para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo Para que pueda caminar con los demás Con amor, fe y misericordia Con la fuerza, la luz y la ternura Que vienen solo de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Este tema número 9 Gira en torno al canon de la Sagrada Escritura Yo voy a hacer una especie de recapitulación Con lo que hemos dicho ya en la lección precedente Que se abría justamente con esta cita textual de Dei Verbum número 8 Las enseñanzas de los santos padres Dan testimonio de la presencia viva de esta tradición apostólica Cuyos tesoros se transmiten a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante Por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados Recordarles lo que el manual nos ofrecía en el enlace En el tema anterior aprendimos el manejo adecuado de la Biblia Empezamos por el significado de la palabra Biblia Estudiamos también el trasfondo de la palabra testamento Y que se refiere tanto a los dos grandes periodos de la historia de la salvación Como a los dos conjuntos de libros Y por último vimos la forma de citar los libros Ahora estudiaremos el canon Es decir, la lista de libros Y cómo se llegó a esta lista que hoy compone la Biblia Y dentro de los objetivos se presentaban estos Aprender qué entendemos por canonicidad Y a distinguirla de la inspiración Dos, caer en la cuenta de la importancia Que para establecer el canon tiene la relación entre Biblia e iglesia Y tres, hacernos conscientes de que tanto el pueblo de Dios del Antiguo Testamento Como la iglesia vivieron un tiempo más corto en la iglesia Sin tener el Antiguo Testamento ni el Nuevo tal como nosotros lo tenemos ahora Y el texto de enseñanza Era tomado del Catecismo de la Iglesia Católica numeral 120 La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia Qué escritos constituyen la lista de los libros santos Esta lista integral es llamada canon de las escrituras Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos Y 27 para el Nuevo Iniciábamos con estos interrogantes importantes Que de plano nosotros nos tendríamos que hacer Al momento de estudiar la Biblia ¿Cómo se compuso la colección de obras que forman nuestra Biblia? ¿Por qué estos libros y no otros? ¿Cuáles fueron los criterios de discernimiento para aceptar un libro como sagrado? ¿En base a qué razones se descarta una obra como apócrifa? ¿Qué consecuencias tiene la determinación del canon bíblico? ¿Qué implicaciones se deducen respecto a la relación entre Biblia e Iglesia Católica En cuanto discerniente y protagonista activa? Retomando algunos puntos Hablamos del discernimiento Que tuvo que hacer nuestra Santa Madre Iglesia Católica Que no fue de una semana Que no fue de un mes Que no fue de un año Sino que el mismo documento de la Pontificia Comisión Bíblica dice El discernimiento del canon Ha sido el punto de llegada De un largo proceso La Iglesia ha percibido cuáles son los libros inspirados Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Y discerniendo el canon de las Escrituras Discernía su propia identidad Esto es importante que lo vayamos nosotros ya asimilando Además hablábamos de este momento importante De la relación entre Iglesia y Biblia Porque fue nuestra Iglesia la que determinó al final de cuentas El canon bíblico Por eso hablamos nosotros de esta relación Estrecha, íntima entre Biblia e Iglesia Porque el Antiguo Testamento Nace en el seno del pueblo de Israel Y el Nuevo Testamento Nace en el seno de la Iglesia Católica Así es que esto es muy importante Que nosotros lo reconozcamos Además definíamos el término canon Nosotros dijimos que Quizá provenga del sumerio canu Del hebreo cane Y del griego canón Que en un sentido literal Se hablaba de caña larga Regla, vara plomada Instrumento para medir longitudes Era usado por constructores Por carpinteros Por albañiles Leñadores Y luego se le dio un sentido figurado Simbólico Y pasó a significar Norma de vida y de culto Y ya en el siglo II Incluso regla de fe Se le dieron otros matices Como canon referido a la Biblia Fue utilizado por primera vez Por San Atanasio Más adelante Llegó a significar Índice, registro Catálogo Listado Modelo Colección Luego se habló de Libros canónicos O normativos Finalmente Nosotros Cuando hablamos de canon Hablamos del conjunto De libros normativos Por ser Inspirados Y este era el sentido Original De la palabra Canón Que hacía referencia A esta caña Y era un instrumento Que se utilizaba En diferentes Oficios Aquí ustedes ven Esta barrita Que simboliza Justamente Un canon Y Vean Esta Especie Como de regla De plano de ser De bronce O de algún metal Que servía Justamente Para ser Más precisos En las mediciones Más adelante Definíamos En pocas palabras Que es Canon Bíblico Decíamos Que es El catálogo Oficial De los libros Inspirados Que constituyen Junto con la tradición La regla De fe Y costumbres De la iglesia La relación Entre escritura Y tradición Es el nexo Que fundamenta El criterio De canonicidad En la teología De nuestra Santa madre Iglesia católica Desde esta perspectiva Se dice Que un libro Es canónico Tanto por ser Norma activa De fe Y de vida Como por Pertenecer A la colección De libros Inspirados Que forman La sagrada Escritura Hacíamos ver La distinción Que existe Entre la inspiración Y la canonicidad Porque la inspiración Hace referencia Al origen Divino De los libros La canonicidad A su reconocimiento Por parte De la iglesia Y también Se delimitaban Algunos términos Porque era necesario Llegar a algo Concreto En medio De tanta Tanta Materia Por tratar Decíamos Que canon bíblico Es el catálogo Completo De los libros Inspirados Y por circunstancias Históricas Se pueden dividir En Protocanónicos Y deuterocanónicos Siempre fueron Tenidos Como inspirados Por todas Las primeras Comunidades Nunca estuvieron En duda Su inspiración Y canonicidad Yo no me voy a detener A explicar Todos estos conceptos Porque ya En la primera parte De este tema Yo me detengo Un poco más A explicar esto Así es que Yo solo lo tomo Para que recapitulemos Y que vayamos Viendo las conexiones Que hay Entre la primera parte Y la segunda parte En cuanto a los Deuterocanónicos Su aceptación Fue posterior Son siete Del antiguo Testamento Y otros Del nuevo Testamento Alguna vez En duda En comunidades O algunos Padres de la iglesia Hasta que La iglesia Universal Los aceptó Los Deuterocanónicos Del antiguo Testamento Son Tobías Judit Sabiduría Eclesiástico Baruc Primera y segunda De Macabeos Algunos fragmentos De Daniel Algunos fragmentos De Esther Y los Deuterocanónicos Del nuevo Testamento Son Carta a los Hebreos Santiago Segunda De Pedro Segunda Y tercera De Juan Apocalipsis Marcos 16 9 Al 20 Lucas 22 43 Juan 8 1 Al 11 Dicho esto Ahora Si doy paso A la segunda Parte Propiamente Y me voy a referir En este sentido A el Canon Del Antiguo Testamento Y desde luego Es De vital Importancia Contextualizar No solamente Notar Los resultados Sino Ver también Que fue lo que Gestó Este canon Del antiguo Testamento Y es que Cerca Del 587 Antes de Cristo El pueblo De Israel Sufrió una Dispersión El rey Nabucodonosor Conquistó Jerusalén Y llevó a los Israelitas Cautivos A Babilonia Comenzando La cautividad De Babilonia O el exilio De Babilonia Esta fecha Es muy importante En el tema Del canon Del Antiguo Testamento Pero No todos Los israelitas Fueron Llevados Cautivos Un resto Quedó En Israel Ustedes Pueden aquí Confrontar Estas citas Que les dejo En esta Diapositiva También Algunos israelitas No fueron Cautivos A Babilonia Sino que Fueron A Egipto O sea Este tema Del exilio Hay que Tocarlo Con mucho Mucho Cuidado Posteriormente Ciro Rey De Persia Conquistó Babilonia Y dio la libertad A los israelitas De regresar A Israel Terminando así Su Esclavitud No obstante Algunos Regresaron A Palestina Otros Se fueron A Egipto Estableciéndose En su mayoría En Alejandría Fundada por Alejandro Magno En el 322 Antes de Cristo Que contaba Con la biblioteca Más importante Del mundo En esa época En Alejandría Ahí ustedes ven En ese mapa Al norte De África De Egipto Ahí se encontraba La biblioteca Más importante Del mundo En ese En ese momento Esto permite Hablar En un primer Momento De la traducción De los 70 O Septuaginta ¿Por qué se le llama Septuaginta A esta traducción? Porque En latín 70 Se dice Septuaginta Y esto también En otras palabras Está referido Al canon Alejandrino O sea Pueden decir Ustedes La biblia De los 70 Pueden decir Ustedes La septuaginta O pueden Ustedes Hablar Del canon Alejandrino Están hablando De la misma Cosa En el siglo 3 Antes de Cristo La lengua Principal De Alejandría Como en la Mayor parte Del mundo Civilizado Era El griego El hebreo Cada vez Se hablaba Menos Aún entre Los mismos Judíos Por eso Había una Gran necesidad De una Traducción Griega De las Sagradas Escrituras Yo ya En una lección Precedente Hablé De cómo Se originó La 70 Como se originó La septuaginta Yo no quiero Detenerme En esto Acá Les doy Una solución Muy realista Muy práctica Y es que El hebreo Empezó Ya incluso En las comunidades Judías A dejar De hablarse Empezó A predominar El griego Y esta Colonia Que era Grandísima Al norte De Egipto Al norte De África En Alejandría Tuvieron necesidad De leer Las escrituras De Israel En una lengua Que todos Pudieran entender En este caso Era el griego El canon Alejandrino Con los siete Libros Deuterocanónicos Era el más Usado Por los judíos En la era Apostólica 300 De las 350 Referencias Al antiguo Testamento Que se hacen En el nuevo Testamento Son tomadas De la versión Alejandrina Esto es importante Porque Las citas Que hacen Los evangelistas Que hace Pablo Muchas veces No es tomada Del texto Hebreo Sino que es Tomada La cita O la alusión De la 70 Del canon Alejandrino Muy bien De esta forma Surgieron Dos principales Cánones Del Antiguo Testamento El canon Palestinense Establecido Por judíos Que rechazaron El cristianismo Y por lo tanto Quisieron Distanciar El periodo De revelación Del tiempo De Jesús Este canon Rechaza Los últimos Siete libros Reconocidos Por el canon Alejandrino O griego La 70 Septuaginta Quince siglos Después de Cristo Lutero Rechaza El canon Establecido Por la iglesia Primitiva Y adopta El canon De Hamnia Que Esta asamblea Se realizó Aproximadamente En el año Noventa Después de Cristo Cuando los judíos Establecen Su propio canon Y rechazan Aquellos libros Que no estén Escritos En hebreo Aquellos que están Escritos en arameo Estos fragmentos Que ya les hablé De Daniel De Esther Y los que están Escritos en griego Lo rechazan Ellos dicen Dios habló Solamente hebreo Y tenemos El canon Alejandrino Reconocido Por los judíos De la diáspora En la traducción De los 70 Al griego Este canon Es el más utilizado Por los judíos En tiempos de Cristo Y sobre todo Por los autores Del nuevo testamento Y por la primitiva Comunidad cristiana Este canon Contiene los libros Deuterocanónicos Y es el reconocido Por la iglesia católica Estoy hablando Del antiguo testamento Yo no estoy hablando Todavía del nuevo Este es solo El antiguo testamento Quiere decir entonces Que el pueblo judío Tenía su propio canon Si o no O sea Determinó Cuáles eran Los libros Normativos Que podían leerse En la sinagoga Y cuáles No se podían leer Pero si se dan cuenta Ellos tenían Dos cánones En realidad Como así Dice uno Como es que tenían Dos cánones El primer canon Que se determinó Y que se llama Palestinense ¿Por qué se le llama Palestinense? En contraposición A este canon Extranjero En contraposición A este canon De la diáspora Que fue Alejandrino Es decir Fuera De los territorios De Palestina Al palestinense Se le llama Canon breve El canon breve Y se hizo Solo con los libros Del antiguo testamento Escritos En Hebreo Un total De 39 libros Que se dividen En tres grandes Partes A eso le van a llamar Ellos La Tanaj Torá Nevim Y Ketuvim La ley Los profetas Y los escritos Pero los judíos No eran solo Los que habitaban En Palestina La gran dispersión Del pueblo judío Por el mundo griego Que comenzó Ya en el destierro Les hablé De esta fecha 587 Y continuó A la llegada De De los que Habían sido Deportados Especialmente En el periodo De la dominación Griega Esto hizo Que Ya muchos Judíos Hablaran El griego Y no El hebreo Esta fue La razón Por la que A finales Del siglo Tres Se inició Una versión Al griego De la biblia Hebrea Esta versión Se conoce Con diferentes Nombres Yo ya les dije A ustedes Biblia De los 70 Biblia Alejandrina Se le llama Se le llama Se le llama Septuaginta Que en latín Significa 70 O se le llama Canon griego O sea Si ustedes quieren Utilizar cualquier término De esto Están siendo lo mismo Y su conclusión real No terminó Hasta el año 30 Antes de Cristo Con la incorporación Del libro De la sabiduría ¿No? El libro de sabiduría Cronológicamente Hablando Es el último Libro Del antiguo Testamento Y algunos libros Como el de la sabiduría Y según de Maccabeo Se escribieron Ya directamente En griego Espero que Hayan comprendido Esta primera división Del canon Del antiguo Testamento O sea Los judíos En realidad Tenían dos Cánones Uno más Extenso Uno más breve El canon Palestinense Porque era El que se usaba En palestina Y el canon Alejandrino En referencia A la Biblia Hebrea Pero en Griego Muy bien Ahora Vamos a Abordar Así a grandes rasgos El canon Del nuevo Testamento Su historia Y formación Si hay algunas Dudas Que quedan Al respecto Vamos a tener Quizá Una sesión Virtual En vivo Para que ustedes Las vayan Planteando Yo no De verdad Que siento Mucho Que no Tengamos Más tiempo Pero Eso podrá Ser En un Proyecto En el futuro La formación Del canon Del nuevo Testamento Resulta De gran Complejidad Y no Fácil De trazar Esto Si que Requiere Bastante Bastante Atención Porque No es Tan sencillo Hacer esto En efecto Los escritos Del nuevo Testamento No fueron Redactados Con el propósito Consciente De ser Escritura Sagrada Inicialmente Solo se Reconoce El carácter De Inspirados A los libros Que ellos Le llamaban Escrituras De Israel Los escritos Paulinos Nacen Con el propósito De responder A los problemas Concretos De las comunidades Que Pablo Funda No es que Pablo está Pensando Ah bueno Es que como Después la iglesia Va a aceptarlos Como inspirados Y bueno Entonces me voy a poner Pilas Porque yo si Quiero añadir Algo a la Biblia O el no 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 Ellos Ciertamente Inspirados Por Dios Van Hablándole Animando Exhortando Van guiando Con su mensaje A las comunidades Que se van gestando Otro tanto Pasa Con Nuestros evangelios Fueron dirigidos A comunidades Específicas Para reforzar Su fe Y ampliar Su catequesis Muchos de los textos Que tenemos En los evangelios Son catequesis Son escritos Que ayudan A profundizar Más En el aspecto Del origen De Jesús Quien es Jesús Su origen Divino Humano Sobre su naturaleza Sobre El tema De los signos De sus enseñanzas Y por lo mismo A pesar de que Ya estaban Estos escritos Del nuevo testamento Todavía tenía Mucha importancia La tradición oral De modo gradual Las cartas Paulinas Y los evangelios Van circulando Por las distintas Comunidades Y muy lentamente También se los va A ir considerando Sagrados Pero este es un proceso Paulatino Gradual Distinguimos Dos periodos principales El origen El origen De la formación Del canon Y la constitución Del canon Definitivo El periodo Apostólico Estamos hablando Del siglo I Todos los libros Del nuevo testamento Fueron escritos En la segunda mitad Del siglo I Las comunidades Fueron Redactando Lo oído De Jesús Y los apóstoles Las comunidades Los acogieron Con respeto Y veneración Pero como Estaban escritos A comunidades Personas particulares Tardaron En surgir Las primeras Colecciones Fíjense que Al inicio En este periodo Apostólico No se les llamaba Evangelios A lo que nosotros Llamamos evangelios Se les conocía Como Memorias De los apóstoles Y esta memoria Conservada Oralmente Pasa A ser escrita En muchos Y variados Textos Todos Al servicio De la fe cristiana Al servicio De las comunidades O para rechazar Abiertamente Algunas corrientes De pensamiento Que se querían Abrir paso Dentro de la iglesia Como por ejemplo El pensamiento Gnóstico Esta fue la situación Todavía difusa En el siglo II Que es la siguiente Etapa que vamos A nosotros A hacer ver Un dato significativo Lo trae Segunda de Pedro 3.15 Al 16 En que se habla De todas las cartas Del queridísimo Hermano Pablo Fíjense Esto es interesante Porque lo está diciendo Pedro Y ya está citando A Pablo Esto supone Que existía Una colección De estos escritos Al menos Los difundidos Hasta ese momento Porque está hablando De cartas La segunda carta De Pedro Considera Las cartas De Pablo Con la misma Autoridad Que las otras Escrituras Refiriéndose Al antiguo Testamento Muy bien Vamos a hablar De la formación Del canon A lo largo Del siglo II Ninguno De los escritores De este periodo Compuso un catálogo De libros bíblicos Pero De sus obras Se sacan Estos tres datos Citan O aluden A casi todos Los libros Que constituirán El canon bíblico Excepto La tercera De Juan No ponen En duda La autoridad De ninguno De los libros Inspirados Reconocen En esos libros Una autoridad Suprema La palabra Nuevo Testamento En el sentido De nueva alianza O pacto nuevo Aparece ya En la Biblia Ahí ustedes Pueden confrontar Mateo 26 28 Algunos Escritores Antiguos Al hablar Del libro Del Antiguo Testamento Dan a entender Que los hay Del Nuevo Testamento Es tertuliano Quien primeramente Usa el término Del Nuevo Testamento A él le debemos Nosotros Esta distinción Para aplicarlo A estos libros Bíblicos Alrededor del año 200 Comenzaban a surgir Los primeros Catálogos De libros Inspirados De hecho El manual En la página 68 Les habla En el inciso C Del comienzo Del canon Las primeras listas En la iglesia De Roma Habla del canon De Muratori Estamos hablando Del año 190 al 200 Es el documento Es el documento Occidental Más antiguo Con una lista Canónica Y contiene Evangelios Hechos Las trece cartas De Pablo Primera y segunda De Juan Judas Y los apocalipsis De Juan Y apocalipsis De Pedro Este último No entrará Definitivamente En el canon Y pasará A la lista De los apócrifos No incluye Por tanto Hebreos Ni primera Y segunda De Pedro Ni tercera De Juan Ni Santiago Esta primera Lista Es la lista Más antigua Se llama El canon De Muratori Porque así se llamaba Quien lo Descubrió Ahora bien Que propone Entonces la iglesia Porque no era solo Ir contra Los gnósticos No solamente Era Afrontar Estos retos externos Sino que Tenían que haber Algunos criterios Para considerar A un libro Canónico O normativo Yo no voy a entrar A muchos detalles Yo voy a seguir Lo que el manual Nos va indicando Porque aquí veo yo Que hay muchas Carencias Porque es un manual Básico No llega A suplir Todo lo que tendríamos Que hablar del canon Ustedes se dan cuenta Los temas Tienen dos páginas Nada más Y uno dice Que fácil Leer dos páginas Pero imagínense Dos programas Llevo haciendo De más de 40 minutos O de 40 minutos Más o menos Sobre estas dos páginas Se dan cuenta Lo difícil que es De tal forma Podemos preguntarnos De que criterio Se sirvió Nuestra iglesia católica Para calificar A un libro Canónico Es decir Normativo Y obligatorio Para responder A esta pregunta Partimos de Estos factores externos A la iglesia El proceso De formación Del canon Se debe Al esclarecimiento De los criterios Y como les digo Hay muchos Otros criterios Que se estudian En libros Mucho más Avanzados A nivel de teología Pero acá Con estos Que menciona El manual Creo que Engloba Engloba También El resto Así es que Yo voy a Seguir lo que El manual Va indicando Poco a poco Así es que Estos criterios Se pueden Clasificar En tres grupos Hay Criterios externos ¿Cuáles son Los criterios externos? ¿Cómo hizo la iglesia Para calificar Un libro Canónico O no canónico? En primer lugar El criterio De apostolicidad ¿Qué significa Esto de apostolicidad? Apostolicidad En otras palabras Quiere decir Que este libro Tenga Procedencia O un origen Apostólico Es decir Que un libro Tenga como autor Seguro A un apóstol O alguno De sus discípulos Los apóstoles Considerados Depositarios De la revelación Histórica De Jesús Eran el Canón vivo Porque ellos Fueron testigos Oculares Presenciales De lo que Jesús Dijo E hizo Eso ¿Qué trae Como consecuencia? Que eran Intérpretes Autorizados Del mensaje Y del acontecimiento Salvífico De Jesús Durante la segunda Mitad Del primer siglo Las iglesias Destinatarias De algún Escrito apostólico Lo conservaron Celosamente Y lo fueron Difundiendo E intercambiando Con escritos Apostólicos De otras Iglesias Poco a poco El canon vivo Se fue convirtiendo En canon escrito Vean El canon vivo Eran los apóstoles Se fue convirtiendo En canon escrito A esto Nos referimos Cuando hablamos De apostolicidad O sea De entrada Si un libro Que giraba Que hablaba De Jesús Que hablaba De su historia Hablaba Porque había Muchos evangelios Que circulaban El primer criterio Era Si no Tiene procedencia Apostólica Si no tienen Un origen apostólico No es canónico El segundo criterio Es la Tradicionalidad La Tradicionalidad O sea Concordancia Con el criterio De la verdad O doctrina Tradicional Es decir Si me venían Con un texto Mira Dice que lo escribió Pedro Que lo escribió Santiago Pero la imagen Que me presentaban De Jesús Era como un mago Era como un hechicero Entonces Yo le aplicaba El segundo Criterio La tradicionalidad Quiere decir Que Esa figura Esa imagen De Jesús No corresponde No concuerda Con La doctrina Tradicional No concuerda Con lo que El primer criterio Me dice Lo que los apóstoles Muestran en realidad Así es que Si sale De la visión Tradicional No entra No entra Al canón Y luego Tenemos La catolicidad O sea Armonía Con otros libros De la escritura Ya aceptados Caracterificante Y universalidad A esto También le llaman La eclesialidad Es decir Que estos textos Fueran leídos En las diferentes Comunidades Luego Se nos Presenta El criterio Interno Lo que La misma Biblia Dice Sobre la Inspiración Toda Escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para arguir Para corregir Y para educar En la justicia Dese Segunda De Timoteo 3 16 Y finalmente De acuerdo A lo que El manual Nos indica Está el criterio De los criterios Es decir Lo fundamental En todo esto Cuando se comienza A cerrar el canon El criterio decisivo Es la regla De fe Es decir La conformidad O no Con la fe Apostólica Mantenida En la iglesia Con la asistencia Del Espíritu Santo Y expresada Con frecuencia En el uso Litúrgico De los textos Se trata De conservar Preservar Y observar Concluimos Diciendo Junto Con el manual Que Los tres criterios Decisivos Para el cierre Del canon Son Número uno Conformidad Con la regla De fe O canon De fe Es decir Congruencia Con lo que La tradición De las comunidades Cristianas Consideraba Como normativo De la fe Número dos Apostolicidad Del texto Directa O indirectamente Tres Recepción Por las iglesias Es decir Un cierto Consenso En el uso Continuo De la mayoría De las iglesias Sobre todo En la liturgia Finalizamos Este tema Del canon De la sagrada Escritura O de la biblia Con estas decisiones Del magisterio De nuestra Santa madre Iglesia católica Las anteriores Al concilio De Trento Las primeras Decisiones Eclesiales Proceden De tres Concilios Africanos El de Hipona Concilio Tercero Y cuarto De Cártago En ellos Tomó parte San Agustín En ellos Está el elenco De todos Los libros Del antiguo Y nuevo Testamento El cuarto Concilio De Cártago Expone El motivo Porque así Lo hemos recibido De los santos Padres Y la decisión Definitiva Del concilio De Trento El 8 de abril De 1546 El concilio Definió El canon De los libros Sagrados Coloca la lista Y asevera Si alguno No recibiera Como sagrados Y canónicos Estos libros Íntegros Sea Anatema Para no decir Sea maldito Sea anatema Proclama Que todos Los libros Poseen Igual Autoridad Normativa Y determina Que la Canonicidad Alcanza Los libros Íntegros Con todas Sus partes El criterio Es La tradición Viva De la iglesia Oral Y escrita Y ahora Procedemos A presentarles A ustedes Las actividades Que nos propone Esta lección O este tema En las actividades Individuales Número uno Identificar los libros Que componen El antiguo Testamento Y los libros Llamados Deuterocanónicos Dos Identificar los libros Que componen El nuevo Testamento Tres Escribe en tu Cuaderno de notas Que es Canon Y como lo Determinó la iglesia Escribe tus dudas Por favor En las actividades Grupales Dialogar En grupo Sobre los criterios Que usó La iglesia Para la determinación Del canon Dos Dialogar Si queda claro Que la iglesia Establece Que un libro Es canónico O normativo Porque es Inspirado Tres Especificar Que libros Son deuterocanónicos Y por qué Son llamados Así Cuatro Plantear en grupo Nuestras dudas Sobre el canon De manera especial Sobre los criterios Que se usaron Y los puntos De evaluación Son los siguientes Uno ¿Cómo se enlazan El Antiguo Y el Nuevo Testamento En la historia De la salvación? ¿Cómo se enlazan El Antiguo Y el Nuevo Testamento En la historia De la salvación? Dos Escribe en tu cuaderno De notas Los criterios De canonicidad Y si estos Quedaron claros ¿Se acuerdan? Los criterios Externos Internos Y el criterio De criterios Finalizamos este tema Encomendándonos A Dios Y decimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cambia nuestra mirada Padre bueno Convierte nuestros corazones Para que seamos capaces De descubrir tu presencia Y las huellas del reino Tan cercanas Y cotidianas Para el que mira la vida Con los ojos de Dios Cambia nuestra mirada Para vivir la fiesta Del encuentro Para sorprendernos Con tu paso A nuestro lado Compañero Y protector Que nos cuida Y nos abriga Cambia nuestra mirada Para aprender A encontrar Las semillas De Evangelio Que crecen En nuestra humanidad Levadura de vida nueva Señales de un mundo fraterno Padre Abre nuestros ojos Y afina nuestros oídos Para encontrar Tus caminos Y escuchar Tus desafíos Danos la mirada Del Evangelio Que transfigura El mundo Para hacer Los sacramentos Señal viva De tu presencia Y eco fecundo De tu aliento Ayúdanos a buscarte En la vida A encontrarte En la historia A rastrearte En lo cotidiano Para servir A los demás Trabajar por un mundo Nuevo Y así Construir tu reino Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bendición A todos Y los animo A que juntos Nos preparemos Para el tema Número 10 Que será El último tema De esta serie La Biblia La Biblia es palabra De vida La Biblia es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación Es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es candil Que ilumina En medio de la oscuridad Y es la palabra Que guía A toda la comunidad La Biblia es palabra De vida La Biblia es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es como Nuestra cuma Con ella Hay que Echa podar Toditas Las amarguras Que hay En nuestra Realidad La Biblia es palabra De vida La Biblia es palabra Es la palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es como La lluvia Que hace crecer Nuestras milpas Que hace crecer Las semillas Del amor Y la alegría La Biblia es como Las tortillas Que hacemos En el comal Porque es para Compartirla En un calor De fraternidad La Biblia es palabra De vida La Biblia es palabra De Dios Es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación Es la palabra Del pueblo Que busca y construye Su liberación